Buenos días mundos, aquí vamos otra vez Repara bien tus armas, que las mías son cristianas y no las podrás vencer Buenos días mundo, aquí vamos otra vez Trabajo es detenerme y el mío mantenerme, es lo dicho por mi fe Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación Querrás que caiga y acusarme con mi Dios Yo sé que tú tienes poder Mas quiero que sepas también Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer Buenos días mundo, hasta cuándo seguirás Tus delicias son anzuelos y son lazos a mi cuello Para hacerme regresar Buenos días mundo, aquí vamos otra vez Pensarás que ya estoy débil, pensarás que estoy enfermo Pero creo que es al revés Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación Querrás que caiga y acusarme con mi Dios Yo sé que tú tienes poder Mas quiero que sepas también Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer Buenos días mundo, aquí vamos otra vez Gracias